Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucho González, I am Lucho González y bueno, en el video de hoy les vengo a traer una propuesta distinta les vengo a traer este juego llamado Game of Sultans lo habrán visto, se habrán enterado de que es bueno, voy a grabar Game of Sultans, ahí está, Juegos de Sultanes porque, ¿qué fue lo que sucedió? bueno, con Saibérica, todo mal directamente, creo que me lo voy a desinstalar porque con Saibérica, bueno, vieron que me había quedado en esa misión y ya no podía ganar más dinero y no podía comprar el arma y si no compraba el arma, me mataban porque obviamente los que protegían a los coches estaban armados entonces, como estaban todos armados, no podía comprar armas porque no tenía créditos y para ganar más créditos tenía que pagarlo con dólares, de verdad o sea, dólares reales, de la vida real, directamente ya no me dieron más ganas de continuar el juego y además el juego no tenía mucho dinero entonces, bueno, vamos a hacer este y vamos a ver qué tal le va y si no le va tan bien, voy a grabar tengo pensado grabar otro así que, bueno, si tengo pensado grabar otro si a este no le va tan bien, pero bueno, nada veremos a ver qué onda, espero que lo haya muy bien así que, bueno, venga, espero que les guste por hoy vamos a grabar 20 minutos y ya mañana vamos a grabar algo más bueno, vamos a poner masculino ahí está a ver, qué me puedo poner, cómo me puedo llamar estoy viendo al que esté más facha, ¿vieron? así puedo ser yo este, ese está bueno ese también está bueno este asiático, no, no me va ah, bueno, no son muchos no, no, no no, me voy a tirar más por el segundo así que vamos a ir por el este no este no vamos a ir por el por el ay carajo, mierda por el no, este no me gusta ese, ese está bueno estoy entre dos entre este o este no, o este ay, cuál elijo y qué tienen de distinto este me parece más facha así que dale, vamos con este y Luke LeBlanc me gusta el nombre así que vamos con el Luke LeBlanc no más vamos se atreve a desafiar a nuestra flota la lluvia vino como como si el cielo llegara con ira y pena el clima, la salud del sultán vacila bueno anda medio trabadito el juego, pero bueno si puede la enfermedad llegó tan rápido que pronto apenas si podía así que con gran pesar un jinete fue enviado para traer al príncipe de regreso nadie se atreve a desafiar a nuestra flota otama otomana ¿quién va ahí? mi señor tengo noticias urgentes debo regresar conmigo al palacio de inmediato ¿qué pasa? por favor, dime su padre nuestro sultán está muriendo padre padre por favor dime que estás bien mi vida se desvanece es tiempo de que tomes el tron no aún eres hijo mío sultán no me necesitas más hay un hombre moribundo junto a ti dime que lo puedes reviane eres todo lo que esperaba estoy muy orgulloso de ti padre padre siempre te recordaré mientras el sultán fue llevado a su descanso los ojos y oídos de un imperio entero posaron sus esperanzas en el joven príncipe ¿será un buen gobernante? o uno grande o uno grande y mientras el sol de un nuevo día se levantaba ejércitos se reunieron para dar paso a un nuevo sultán larga vida al imperio larga vida al sultán 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 caraman y sagano han traído consortes al parlamento imperial para celebrar su ascenso al trono bueno vamos sultán por favor escúchame sultán por favor escúchame eh a la más guapa ahí está no dejes que te engañes sultán a Fiona solo le importa a ella misma mi familia se sentiría honrada de servir al imperio yo también vamos con esta Daphne me gusta Daphne eh muy linda me siento honrada sultán siempre me esforzaré por ser digna de tu confianza ha hecho la elección correcta su excelencia gracias tenemos tanto que aprender el uno del otro querido no puedo esperar eh muy bien no no lo voy a compartir así que bueno violar la ley es violar tu honor un mal acto inspira a los demás bueno muy bien entonces este sería mi suegro así que bueno muy bien continuamos exitoso así que bueno esos están bloqueados recluta a todos los visires enciclopedia para recibir bueno o como se lea creo que se lea de acuerdo con tu decisión sultán pero debo respetarla estoy seguro de que Fiona hará lo mejor que pueda sultán tengo noticias saga nos está conspirado contra usted no se preocupe su excelencia mi familia la va a desear necesario para detener esta rebelión muy bien bárbaro me tomé la libertad de encontrar algunos asesores de confianza para usted sultán me esperan en el parlamento imperial a ver que onda misión completada bueno muy bien felicitaciones sultán ascendió el trono del imperio otomano hace poco regresé de un viaje por el este de Europa así que hablaré con usted otra vez en 30 diseñado para seleccionar compañeros favoritos bueno muy bien aren bueno acá estamos en el aren eh compañero a ver ¿dónde está sultán? teach me something sultán cada vez que me visitas me concede xp de compañero y la oportunidad de obtener un heredero eh bueno recompensame mi encanto por otro lado afecta principalmente a la cantidad de xp de consorte que se gana bueno muy bien bueno saberlo mi intimidad impacta ah bueno ah y seguía y seguía y no la xp de compañero bueno ya está no 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 llegué a leer carajo por todo por darle clic 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 querido sultán sultana si quieres un cambio un compañero del otro sexo usa la piedra de cambio de forma para cambiar a un personaje de sexo opuesto ¿te gustaría saber más? eh ay mierda se trabó ahí va eh no 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 me gusta me gusta así así que me gusta así enséñame algo sultán xp de acompañante ganada cuando Daphne es visitada bueno muy bien sí la visito a ver va ser romántico querido mío a ver la doncella que me dice felicidades un heretero bebé ¿te gustaría ver a tu hijo? a ver qué onda el hijo el hijo heredero sultán pulsa aquí para nombrar a su heredero eh enis no no me gusta enis isabel lindsay eh olivia joe eric giles cyrus reagan wefter olin winston jude betty ah nevin andrea salvador eloise jacqueline jacqueline me gusta ahí va y quiero que sea niña así que bueno muy bien perfecto la intimidad del compañero afecta ten en cuenta que no se producirán herederos adicionales si los asientos de los herederos están llenos bueno aquí tengo jacqueline eh va a ser femenina obviamente pero la pucha porque es un porque es un nene yo quiero una niña carajo yo quiero una niña no quiero un nene no le puedo ah le puedo cambiar el sexo a mi compañero pero no le puedo cambiar el sexo al bebé no esto es una mierda de verdad eh bueno nene te vas a llamar jacqueline no me importa listo así que bueno no me importa te vas a llamar jacqueline y punto porque lo digo yo así que bueno si ay dios como llora denle la mamadera bueno restaurar vitalidad ay eso no entiendo chicos soy nuevo así que recién entro y está y está comprobado que recién entro así que bueno no sé qué hacer a ver bueno como me voy para atrás ahí está matrimonio heredero compañero ser romántico querido mío si ya lo soy bueno ya estamos bueno hagamos una masa si aumenta el vigor bien listo a ver qué onda acá sus nuevos misiles como solicitó puedo responder por su honor personalmente a su servicio sultana los cuatro leales bien todavía tienes impuestos disponibles querido sultán tienes asuntos imperiales con los que lidiar eh 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 todavía tienes impuestos disponibles querido sultán tienes asuntos imperiales con los que lidiar me voy con los asuntos imperiales bien querido sultán hemos empezado a recaudar impuestos en pequeños estados necesitan de nuestra protección deberíamos referidos eh querido sultán hemos empezado a recaudar impuestos en pequeños bueno dale sí obvio la cosecha de este año no cubrió nuestras expectativas debido a las plagas de langosta deberíamos reclutar a nuevos candidatos sí obvio vamos bien su alteza le gustaría reclutar a recién graduados de la academia de guerra en lugar de veteranos de guerra eh recién graduados de la academia bueno dale vamos bueno como no tengo nada así que me gusta nada bueno vamos con los impuestos a ver bien voy ganando qué bueno que soy rico che bien perfecto tengo riqueza ¿no? riqueza eh grano soldados tengo bueno riqueza no tengo mucho eh grano más o menos y soldados tengo un montonazo así que bueno muy bien vamos muy bien perfecto vamos a la a la frontera a ver vamos a pasear por acá asedio de fortaleza eh rangos bueno los rangos obviamente yo estoy eh abajo de todo obviamente porque no nada no tengo suficientes insignias por lo cual no puedo hacer nada coto de casa ah el coto de mi vuelta eh el coto de acá la vuelta eh academia imperial al come de la academia es el objetivo final cuando se aprende la academia imperial determina el número máximo de asientos de la academia asientos de práctica y visiles de práctica sultán estaré más que feliz de aprender más del libro y habilidad xp aquí eh a ver eh a cual envío eh a pillan a lala eh ay no al viejito no lo vamos a mandar eh bueno si quieres aprender vos obviamente ¿cuántos puedo mandar? ah te puedo mandar a vos nada más bueno ya que tenés ganas anda dale el libro xp puede ser usado para mejorar mi nivel de habilidad de talento mientras que xp de habilidad puede aumentar mi habilidad de combate en arena presiona un visil de aprendizaje y consume reloj para extender su tiempo de aprendizaje gracias a los asientos de práctica desocupados los visiles de tus amigos pueden aprender en tu academia imperial ahora tendrán garantizada una generosa recompensa una vez que el aprendizaje se complete también puedes utilizar la lista de amigos y enviar visiles para que aprendan en la academia de tus amigos tus ganancias serán determinadas por el nivel de alcohol de la academia de tus amigos dale va a ver autoprovisaje bien sultán aún no tienes amigos no tengo amigos carajo mierda espera el visir de un amigo bueno reloj insuficientes como tengo que invitar a un amigo que onda bueno no se vengo a la adivinación a ver qué onda querido sultán una taza de café tiene 40 años de suerte ah bueno me tomaron café ay qué rico bien bueno ya no sé por dónde más recorrer sube la cima de cada rango de fiebre para convertirte en regente de un salón de la fama los regentes tienen la capacidad de asignar tareas en todo el servidor tu apariencia será mostrada los rankings en los rankings de cada salón aparece un cierto número de veces para garantizar recompensas de logros adicionales vamos al salón del mariscal cual del benefactor a cual vamos ese no está disponible bueno mucho menos va a estar disponible el de más atrás ay no está disponible nada entonces no está disponible este tampoco este tampoco este tampoco y este tampoco o sea por qué me decís por favor elige otro si no está disponible nada o sea a ver lógica por dios rango bueno no me interesa ver los rango porque si no estoy yo no me importa de verdad tengo más misiones acá en el parlamento todavía tienes impuestos disponibles dale ay que bueno voy a seguir recaudando igual la semana que viene creo que voy a traer otro nuevo juego así que no se preocupen vamos a ir toda toda la semana con este y vamos a probar ok así que volví a ir probando esta semana como no he probado nunca adivinación el ave significa que pronto llegarán buenas noticias qué buena noche bueno en dos minutitos ya voy a ir cortando el video porque así si no se hace muy largo entonces bueno vamos a ir acá a ver qué onda estas cositas novato bueno no voy a pagar misiones a ver cuáles son mis misiones si bueno no se los eventos los eventos bueno no se el coffee no se que se yo el café no se ni idea así que bueno ay me encanta como van avanzando ahí vieron los soldaditos bueno muy bien ay mira desbloqueé esto sus ejércitos han sido reforzados sultán esperamos sus órdenes los soldados y el poder de ambos van 12 pueden encontrar aquí cuanto más poderoso seas menos soldados perderás bueno esto es como clash of clans más o menos ¿no? su excelencia suele hacer que los rebeldes sientan algo de dolor vale vamos ságanos como pudiste esto es traición solo hay un traidor aquí caraman y no soy yo vamos batalla toma hijo de puta hemos tomado el castillo capturado a ságanos sultán ¿qué debemos hacer? hemos hemos tomado el castillo capturado a ságanos nos voy a castigar voy a hacer forro hoy ha muerto gente buena ságanos no deshonraré su memoria derramando la sangre de un traidor fuera de mi vista no vuelvas nunca más gracias sultán tal vez algún día será digno de tu misericordia sí claro cómo no bueno pero si yo los quise castigar no los no los quise perdonar pero bueno ah no no los perdoné ¿no? bueno mañana vamos a seguir mañana arrancamos con el camino de los castillos ¿ok? así que bueno tenemos el castillo castillo 1 castillo 2 castillo 3 castillo 4 castillo 5 y el castillo de burla así que bueno mañana vamos a arrancar con los con los caminos ¿ok? así que bueno con los castillos bueno salimos uh miren lo que es esto wow tremenda esta no la tenía no no esta no la tenía así que bueno nacimiento del imperio geografía islámica dominio oriental mesopotamia del sur ah bueno 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 capítulo 161 capítulo 143 ¿dónde estamos nosotros? a ver por favor punto de inicio ah bueno nacimiento del imperio claro bueno tendríamos que arrancar por ahí ¿no? bueno muy bien mañana vamos a hacer entonces felicitaciones por su victoria sultán con esta bonificación de la recordación la economía del imperio seguramente prosperará bueno eeeh así que sí misión completada claro que sí obvio como que no enriqueza y poder bueno no lo estoy entendiendo mucho a esto eh pero sultán necesito algo de oro para aumentar mis tributos sí te lo doy puedo servirte mejor una vez que mis tributos se incrementen sultán puedes tocar cada icono de atributo para aprender más sobre ellos cuánto más le podía subir ¿vieron? ahí vamos a ahí listo 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 hasta ahí bien bueno 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 uh ya es nivel 15 sí ya es 15 sí obviamente ya lo lo aumenté un montón no puedo reclamar nada ¿no? todavía ah bueno upa miren lo que todo lo que es esto ah bueno hay ok esto es un mundo enorme así que bueno recién arranco sí recién arranco hoy así que bueno mañana sí mañana vamos a arrancar con todo ¿ok? así que bueno y no sé y no sé dónde de mierda qué es lo que acabo de desbloquear que mañana tengo que hacer capítulo 1 capítulo 2 así que bueno me parece que era acá ¿no? campaña sí acá era campaña y era mapa ¿ok? bueno muy bien vamos a hacer entonces así mañana vamos a campaña vamos a mapa y arrancamos con los capítulos ¿ok? así que bueno bueno esto ha sido toda la introducción por el día de hoy por el día de hoy lunes ha sido toda la introducción mañana vamos a arrancar obviamente con lo que sería toda la campaña los capítulos y demás ¿ok? y las guerras y todo eso así que bueno lo veremos mañana y bueno nada y bueno y ojalá haya gustado si gustó le doy para adelante ahora si no gustó y listo bueno el lunes ya está la saco y vamos a arrancar con otra cosa que tengo en mente así que bueno sí y de hecho tengo otra cosa en mente así que bueno sí el lunes voy a hacer otra cosa el lunes que viene recién que arrancaríamos mayo así que el lunes que viene ya que arrancamos mayo arrancamos con otra cosa bueno nada chicos sí chicas espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó obviamente no olviden no olviden darle like al video así sé que les gustó también no olviden comentar a ver qué les pareció todo compartan el video por todas sus redes sociales por Everly sus redes sociales así obviamente compartan el video por todas sus redes sociales así así obviamente se viralizan ayudan a hacerlo llegar a más personas no olviden también suscribirse a mi canal si les gusta el contenido y bueno si les gustó todo y también obviamente no olviden activar la campanilla así no se pierden que a vez que Lucho González suben un nuevo video a su canal de YouTube ahora sí dicho y hecho todo esto será hasta mañana no 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 no